Y vamos a ver cómo avanza el coronavirus aquí en México. El viernes terminamos este programa con 3.838.308 casos confirmados de COVID en México. Pasó el fin de semana y hoy, de acuerdo con los últimos datos reportados por la Secretaría de Salud, hay 3.845.733 casos acumulados, 7.425 casos entre viernes, sábado y domingo. En este fin de semana se sumaron 517 fallecimientos por el virus. Así, el número de muertes se eleva a 291.147. Seguimos en la fase 3 de la contingencia sanitaria y pese al riesgo de una cuarta ola de coronavirus, la Secretaría de Salud indica que no hay entidades en rojo en el semáforo epidemiológico. 31 estados ya están en color verde, entre ellos la Ciudad de México. Solo Baja California sigue en naranja. Este semáforo estará vigente hasta el 28 de noviembre, así que los cuidados van a depender enteramente de todos los ciudadanos. ¿Y cómo va la vacunación? El último reporte de la Secretaría de Salud señala que este fin de semana se aplicaron 179.558 dosis en el país, así el total de vacunados hasta el momento es de 75.439.928 con una o dos dosis, que corresponden al 84% de la población, pero eso sí, mayor de 18 años. Y en el marco de su campaña de reactivación económica y para prevenir contagios de COVID-19, el gobierno de Puebla puso en marcha la aplicación Alerta COVID Puebla. Esto es resultado de una colaboración que realizaron con Apple y Google. De qué se trata el gobernador Miguel Barbosa informó que es el primer estado donde implementan esta medida, que forma parte de las acciones que ha emprendido su administración para contener los contagios ahí en la sociedad poblana, ahora derivado de la apertura, pues ya al 100% de los comercios. Y mira, la arquidiócesis primada de México anunció que por mantenerse activa la pandemia, no va a ser posible que los peregrinos pasen la noche en la Basílica de Guadalupe, es decir, ahora sí habrá actividad ahí en la Basílica, pero no podrán pernoctar ahí como se acostumbra. Bueno, además hizo un llamado a la responsabilidad para que la sociedad en general se mantenga alerta y así evitar un contagio más por COVID-19.